Y aquí ya tengo 30 medicamentos que ya no otorgará el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está desde el felodipino, pasando por la budesonida, pasando por la leuprobrelina, la gocerelina, la quetiapina, el moxifloxanino. Todos estos medicamentos están ligados con las enfermedades, la mayoría, crónico-degenerativas y algunas otras afecciones que también resultan crónicas y que las medicinas estas integradas en esta lista de 30 medicamentos son medicinas costosas, son medicinas caras y muchas personas que son derechohabientes ya han sido remitidas a que compren su medicina en el sector privado porque estas ya no van, no se puede decir tan fácil, ¿no?, de que llegas tú a la ventanilla del Seguro Social y que te digan, oiga, vengo por mi medicina, soy diabética, ¿no? Y que te digan, híjole señora, perdóneme, pero usted ya no va a recibir esta medicina. Oiga, yo tengo un ingreso, tengo tantos años y tengo un ingreso de 3 mil 500 pesos al mes. Pues fíjese que las medicinas que ya no le podemos unistrar le cuestan 1 mil 500 pesos al mes. ¿Qué le dices a una persona así? O sea, lo que le estás diciendo es, señora, su enfermedad va a seguir sin medicina y usted está condenada porque ya no se la puedo dar. Esto es un problema de una política pública que pone en riesgo a la estabilidad del Estado mexicano. No se debe, no se puede, no se va a tomar a la ligera un problema de esta naturaleza. No puede ser, no lo puedo aceptar, no lo puedo aceptar. Es inhumano, es inconcebible, es increíble. No se puede pensar que esto vaya a ser así. Bueno. El día de ayer, por la tarde, empezó una reunión con parecencia del Gabinete de Seguridad con la Comisión Permanente y la Junta encargada de la Seguridad Nacional. El Estado mexicano, fue la primera, digamos, gran declaración allí que se presentó. El Estado mexicano asume la responsabilidad por la fuga del Chapo Guzmán, asume la responsabilidad por la fuga del Chapo Guzmán y se están empleando todos los recursos para recapturarlo. Esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, en un mensaje muy escueto dado a los medios de comunicación luego de que esto, en comparecencia, se lo dijera a puerta cerrada, sin la presencia de los medios, al gabinete, a la Comisión Bicameral del Ramo de la Seguridad en México, que los mandaron llamar para que comparecieran y trataran de explicar el por qué. Si se tenían todos los sistemas de un penal de alta seguridad con las características de el de La Palma, ahí en Almoloya de Juárez, que supuestamente es uno de los penales de los reclusorios más seguros del mundo y el más seguro de América Latina, y así lo demostraron en días anteriores en este sistema de seguridad pública en nuestro país, a través de lo que dijo Monte Alejandro Rubido, de lo que dijo el propio secretario Chong, de lo que habló la procuradora, de lo que hablaron todos, y el hecho es que se escapó. O sea, todas estas explicaciones son para decir, y con todos los fregones que somos, se escapó. Y ahí no queda más que un recurso, que es el de la corrupción, y que es el que logró que el Chapo Guzmán se pudiera escapar de sistemas como, miren, le voy a decir uno, por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención no fue el túnel que le hicieron al Chapo, lo que más me llamó la atención es que un penal de alta seguridad tiene una base en la cimentación que es una losa de concreto armado de proporciones tales que es impenetrable. Bueno, la perforan. Tampoco me llama la atención que la perforen. Lo que me llama la atención es que nadie lo haya advertido. ¿Y sabe usted por qué? Porque este tipo de cimentaciones, como la del penal de Almoloya, tienen sensores, sensores de vibración que en cuanto esta vibración es registrada por algo que sucede en el subsuelo, inmediatamente viene un monitoreo que está diciendo, aquí en tal punto hay una vibración extraordinaria inaceptable y por lo mismo debe de ser susceptible a una revisión. Llegan, hacen el túnel, llegan, ven la losa de la cimentación, la penetran, siguen adelante y llegan hasta la mera celda del Chapo Guzmán. Es por eso que ahora la gente, lo que me está diciendo en las redes sociales y en todas partes es, mira, lo más creíble es que salió por la puerta. Bueno, lo increíble de todo esto es que se salió por donde se dice que se salió y lo increíble de todo esto es que hicieron el túnel y la comunicación con la celda como se dice que se hizo. Ya estamos acostumbrados a que lo que nos diga el gobierno no lo creemos, pero sí les puedo decir que ahí hubo un proceso de ingeniería muy caro, muy costoso que llevó hasta recuperar al Chapo Guzmán justo al pie del lugar que se requería para que el hombre se escapara y así fue como se escapó. ¿Cuánto costó eso? Para usted y para mí es incalculable, para el Chapo es lo de menos y el hecho real es que se escapó. En la reunión participaron además del secretario de Gobernación el titular de la Comisión Nacional de Seguridad del señor Monte Alejandro Rubido, la Procuradora General de la República, la señora Arely Gómez, el director del CISEN, el señor Eugenio Imás y el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Mauricio Melchor Dávila. Estos fueron los comparecientes ante el Poder Legislativo. Osorio Chong, el secretario de Gobernación, reiteró a legisladores que no renunciará al cargo y ahí yo quiero hacer una aclaración. El señor Osorio Chong no tiene por qué decir yo no renuncio, no es una opción de él. O sea, no es que diga yo, yo secretario de Gobernación, ¿saben qué? ¿Por qué? Ya decidí y no me voy. No. El señor Osorio Chong no tiene por qué llegar a decir no renunciaré al cargo. El señor Osorio Chong tiene que llegar a decir el señor presidente de la República no me ha solicitado mi renuncia. Y fíjense ustedes cómo estará el... ¿Qué tan lejos verán al presidente que el señor Osorio llega a decir no renunciaré, así como Lupita D'Alessio, ¿no? No renun... ¿Es Lupita D'Alessio? ¿O quién es la que dice no renunciaré? Ah, no, es este... Lolita, ¿o quién? O Rocío Jurado, ¿sí? No, ya, ya me fui yo con la... No, este... El Rocío Jurado. Bueno, no renunciaré. No renunciaré. Osorio Chong no tendría por qué estar diciendo eso. El que tendría que hablar, que espero que hable el día de hoy, que ya llegó, es el presidente de la República. Y el presidente de la República debe de salir a los medios y decir señoras y señores, estas son mis posturas sobre lo que ha pasado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que le gustan los decálogos al presidente. ¿Qué es lo que hemos sabido del presidente en los últimos días? Exposiciones gastronómicas, 60 acuerdos culturales con Francia. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Y aparte, desfilaron nuestros soldados, nuestros muchachos del heroico colegio militar en la avenida de los Campos Elíseos. Eso es lo que hemos sabido del presidente de estos últimos días. Y yo creo que está bien. La presencia de México ante el mundo debe de ser. Es que bueno. Nada más que el presidente requiere, como decía ayer el Wall Street Journal, hacer más gerencia de lo que es la administración de un gobierno que andar recibiendo medallas y con decoraciones y comprándose trajes nuevos en Europa. Esa parte del presidente, a mí en lo personal no me gusta. Y yo estoy seguro que a ustedes tampoco. Y estoy convencido de que nunca lo dirán los medios de comunicación. Cuando el país, estamos viendo, está pasando por procesos que cuestionan a las instituciones. La fuga del Chapo no es la fuga del Chapo. Es la muestra de la corrupción en el sistema gubernamental mexicano. Eso es lo que representa la fuga del Joaquín Archibaldo Guzmán. A pregunta de los reporteros, el secretario de Gobernación dijo que el objeto brillante que se ve en la celda del Chapo Guzmán no es un iPad, sino que es una tele. Una tele recargada ahí en una superficie plana. Ahí hay una tele. Yo no había visto teles así de planas, ¿no? Pero a lo mejor el Chapo tiene una, ¿no? Insistió en que la alerta general se dio 18 minutos después de que el reo desapareció de la regadera. Nunca explicó el señor Osorio Chong que si hay un sistema de monitoreo este debe de estar monitoreado y que si el Chapo Guzmán de repente se agacha y desaparece. Fíjense, cuando el Chapo Guzmán se va sale un resplandor del suelo lo que quiere decir que le hacen el hoyo y le tiran con una lámpara y le dice, ya está todo libre para que te peles. Y dice Osorio Chong 18 minutos después de que el reo desapareciera de la regadera empezamos con su búsqueda. Al principio esta no fue la información que se dio y pensamos que por el operativo y como se dio con rapidez por lo menos el Chapo tuvo tres horas entre que se agachó de la regadera y que se advirtió de su ausencia. Por su parte la Procuradora General de la República Areli Gómez informó que el pasado 25 de junio el gobierno de los Estados Unidos formalizó la petición de extradición del líder del cártel de Sinaloa por el cargo de asociación delictuosa formulado en una corte federal del distrito sur de California. Es decir el 25 de junio pasado otra vez el gobierno de los Estados Unidos estaba pidiendo la extradición para que compareciera ante los sistemas judiciales del sistema norteamericano de justicia. Dijo Murillo Karam cuando fue procurador haremos los alegatos con los Estados Unidos para la posible extradición. Primero el Chapo Guzmán tendrá que cumplir aquí con purgar su pena de 300 años o X cientos de años y después de que la termine ya comparecerá ante los norteamericanos fue lo que dijo el señor Murillo Karam y lo dijo ya saben con esta autosuficiencia de que el sistema jurídico mexicano es a prueba de todo por su parte el comisionado general de la policía federal Enrique Galindo quien también fue a la reunión dijo las instituciones del gobierno de la república ya lo detuvimos ya lo pusimos tras las rejas y estamos seguros de que estamos en condiciones de poder volverlo a hacer que no quepa duda lo vamos a traer a prisión y ante la justicia mexicana dijo Galindo Ceballos en su intervención en la que tampoco se permitieron preguntas casi 10 mil elementos en este momento 10 mil personas están buscando al Chapo Guzmán se establecieron más de un centenar de filtros de revisión en carreteras en carreteras federales en autopistas en 22 estados de la república se han desplegado elementos federales se están distribuyendo folletos con las fotografías recientes ahí sí ni falta que hacen todos nos lo sabemos de memoria el Chapo fotografías recientes del prófugo en casetas en las carreteras también se realizan operativos especiales y se revisan hoteles hospitales funerarias quisieran de igual manera se ha emitido en aeropuertos alerta para la revisión de todos los vuelos privados y la rigurosa revisión de pasajeros ayer los revisaron especialmente a ustedes muchachos para subirse al avión no salvo que te vieron cara de sospechoso Alex no la cacería ya está en pie dice el jefe de operaciones de la DEA el señor Jack Riley quien aseguró que hay una amplia coordinación con autoridades mexicanas para recapturar a Joaquín Guzmán Loera en un monitoreo permanente de todos los contactos del capo en México y en Estados Unidos con familiares e incluso con bandas rivales al cártel de Sinaloa conocemos en parte la personalidad del Chapo Guzmán el Chapo Guzmán es un narcotraficante en primer lugar inteligente sagaz que no cae en la tentación de la ostentación como todos los narcotraficantes del mundo todos han caído en la tentación este canto de las sirenas de la ostentación no el Chapo no es así el Chapo Guzmán es un hombre es un perfecto estratega que uno no se fue de México estoy seguro que el Chapo Guzmán está en México dos está en algún lugar en el que ni por equivocación lo van a buscar perdido en una sierra en una caballita por ahí quien sabe en donde metido en un camino rural que no llega a nada ese es el Chapo Guzmán necesidades de comunicación las tiene pero medios de operarla a través de dirían interpósitas personas también lo tiene y el Chapo Guzmán ahora en este momento que les hablo está ante dos prioridades una encontrar la manera de volver a ser totalmente evasivo a los esfuerzos para recapturarlo eso es lo primero y estoy seguro que mientras estuvo en reclusión se pensó en las dos etapas en la fuga y en la posibilidad de perpetuar al fugado eso como base y dos estará retomando las líneas que le permitirán otra vez estar en control sobre el cártel de las drogas más fuerte que se ha formado en la historia del narcotráfico en el mundo eso es lo que está haciendo el Chapo Guzmán y por eso a la hora de que se hace la oferta sobre el dinero que se propone para recuperar al Chapo Guzmán están incluso hasta invitando a cárteles rivales para que den información que conduzca al paradero de Joaquín Guzmán Loera el gobierno de la república está desesperado afanosamente tratando de encontrar la fórmula para volver a tener a este hombre en la cárcel bueno yo espero que en la siguiente ocasión ya que lo agarren el Chapo Guzmán esté en una cárcel pero no aquí por Dios sino en los Estados Unidos como pasó con Osiel Cárdenas como pasó con Juan García Ábrego como pasó con todos los grandes capos de la droga que otros presidentes Arellano Félix como pasó con otros capos de la droga que otros presidentes de la república actuaron rápidamente para poner a a a estos narcotraficantes fuera del alcance de las autoridades mexicanas de reclusión que son sabemos altamente corrompibles altamente corrompibles el presidente no está en gerencia no está en la en la acción gerencial de todos los días en el gobierno mexicano fíjense ahorita que estaba yo hablando con el presidente de la comisión de salud en la cámara de diputados me dice sigue habiendo un encargado del despacho en el Issste cuando se murió el director del Issste hace principios de junio hace hace mes y medio y no ha habido un nuevo director para el Issste y y cuando se fue el embajador de México ante Washington Eduardo Medina Mora cuando lo hicieron ministro tiene 120 días el señor que dejó hueca la embajada de México en los Estados Unidos y no ha habido un nombraviento harto viaje cero gerencia sobre Osorio Chong Héctor Ibarra Chong nunca va a renunciar no tienen vergüenza eso me queda claro lo que tienen es el interés bueno lo que tiene él es el interés de ser el próximo presidente de México a ver Héctor seamos sensatos tú ves a Osorio Chong de candidato del PRI a la presidencia de la república o sea después del desgaste visto y vivido tú crees que Osorio Chong podría ser el candidato del PRI a la presidencia en México yo francamente así no lo veo Sonia Castillo es el colmo de la falta de dignidad de la estupidez de la soberbia si tuviera o le quedara un mínimo de dignidad Osorio Chong renunciaría Roberto Rojas coraje es lo que siento ¿qué cree Chong? piensa que está en los ochentas para pensar que todos creían lo que el gobierno decía que la sociedad es la misma es iluso y es pueril Mario Soto dice con esto se refleja que no tienen dignidad y que no les importa en lo absoluto el país lo que les interesa es el poder y el dinero G. Araiza estaría bien que también capturen a inmundicias como Moreira Humberto Moreira y que es todo un raterazo y a otros gobernadores y exgobernadores que están en el mismo tenor esto es lo que me están ustedes diciendo en las formas que tenemos de tener comunicación horizontal todos los días aquí en este programa vamos a un corte aquí regreso gracias a todas las personas que están pasando por el Twitter hay muchísimos muchísimos de ustedes que están teniendo comunicación con nosotros por esta vía gracias por estar aquí